El jueves pasado se introdujo ante el Senado norteamericano la nueva versión del proyecto de ley conocido como NICA Act, que ya fue presentado antes en la Cámara Baja del Congreso y que pretende imponer sanciones económicas al gobierno de Nicaragua por la deriva autoritaria impuesta en el país por el comandante Ortega y los actos de corrupción pública gubernamental. Un proyecto de ley que, reiteramos, es contrario al interés nacional y es condenable por razones éticas, pues la pretensión de cercenar el acceso del país a créditos internacionales para obras de desarrollo no admite ninguna clase de justificación política. Pero al mismo tiempo advertimos que el único responsable de estas eventuales sanciones económicas es el presidente Ortega, que ha impuesto en el país un régimen autoritario que demolió la institucionalidad democrática, eliminando la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual ha generado un sistema de corrupción en la cúpula gubernamental. Y para conocer más a fondo cuáles son los escenarios que se debaten en el Congreso norteamericano para aprobar o rechazar este proyecto de ley, nos comunicamos por la vía telefónica con el doctor Francisco Aguirre Zacasa, ex canciller de la República, quien se encuentra en este momento en la capital norteamericana en una visita privada. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Carlos Fernández. La introducción de la NICA Act en el Senado ha causado sorpresa en Nicaragua porque existía la creencia de que primero debía discutirse y aprobarse en la Cámara para llegar al Senado. ¿Cómo funciona el procedimiento parlamentario en Estados Unidos? Algunas personas creen equivocadamente que un proyecto de ley tiene forzosamente que comenzar en la Cámara Baja, pero eso no es así. Solo aquellos proyectos de ley que tienen que ver con recaudación de dinero, en otras palabras, con nuevos impuestos o con el presupuesto, tienen que iniciarse en la Cámara Baja. Ambas, para todos los otros temas, incluyendo temas como el NICA Act, ambas cámaras tienen plena autoridad para iniciar su propio proyecto de ley. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso del NICA Act? Primero, un grupo de 20 diputados de ambos partidos, 10 demócratas y 10 republicanos, sometieron un nuevo proyecto de ley del NICA Act hace más o menos un mes. Y ahora, el día de ayer, para estar más preciso, el senador Ted Cruz, republicano de Texas, sometió a la Cámara Alta al Senado un proyecto de ley para el mismo NICA Act. No quiero decirte, Carlos Fernando, que son idénticos los proyectos de ley, y sobre todo es muy poco probable que ambas cámaras llegaran a aprobar a dos proyectos de ley idénticos inicialmente. Porque lo que típicamente pasa en los Estados Unidos es que cada Cámara tiene que aprobarlo, es decir, una mayoría de los diputados y una mayoría de los senadores tienen que votar a favor de su proyecto de ley. Probablemente podrían haber diferencias entre la versión de la Cámara y la versión del Senado. En el caso de que ambas cámaras fuesen a aprobar un proyecto de ley para Nicaragua, y que hubiesen diferencias entre los dos proyectos de ley, pasarían a un proceso que se llama la reconciliación en un comité conjunto del Senado y de la Cámara de Representantes. ¿Y cuáles son los plazos del proceso legislativo ahora que este proyecto de ley ya se encuentra en las dos cámaras? En primer lugar, recordando lo que pasó el año pasado, vos te acordás que se vencieron los plazos en enero para la aprobación del NICA Act y como solo había sido aprobado por la Cámara, murió. Pero el Parlamento Norteamericano es electo por dos años, asumió sus funciones en enero del año 2017 y continuará sesionando hasta enero del 2019. O sea que tienen como máximo alrededor de 18 meses para sacar una ley consensuada entre ambas cámaras que después sería enviada a la Presidencia para su aprobación o su engabatamiento o veto. Desde el punto de vista político, ¿qué significa que el mismo proyecto de ley se haya introducido de forma simultánea en ambas cámaras? No ha sido totalmente simultáneo. Había una cierta diferencia en el tiempo, pero el hecho de que exista añado proyecto de ley significa que en un Washington, en donde existe muchísima desorganización en el Poder Ejecutivo, Carlos Fernando, hay unidad de propósito en la Cámara de Representantes y en Senado. No quiere decir esto, Carlos Fernando, que va a salir aprobado el NICAAC, pero sí quiere decir que hay un grupo importante de diputados y de senadores, tanto demócratas como republicanos, que están de cierta forma trabajando para que este NICAAC salga. Y salga dentro del tiempo que es necesario para enviárselo al presidente, ya sea para su aprobación o su veto o su encabetamiento. Antes, le atrevería a decir, no solo de finales de este año, sino que posiblemente hasta en el verano norteamericano. Y estamos hablando de los meses de junio, julio y agosto. Ahora, los congresistas y senadores, promotores de la NICAAC, han ignorado totalmente el acuerdo entre el comandante Ortega y la OEA, a pesar de la apelación que les hizo el secretario general Luis Almagro. ¿Por qué? Yo no diría que lo han ignorado, Carlos Fernando. Ellos están conscientes de que Nicaragua está manejando como una acción profilástica un acuerdo para abordar temas electorales en Nicaragua con la OEA. Pero ellos ven eso como exactamente una acción profilástica. Ellos no creen en la Cámara de Representantes y en el Senado que hay un deseo genuino de Daniel Ortega de recuperar o de echar para atrás el proceso de debilitamiento de la democracia representativa en Nicaragua. Ellos ven esto como una maniobra para tratar de impedir el Nicaragua. Y prácticamente lo que han hecho, es decir, está bien que hablen con la OEA, pero nosotros tenemos nuestra propia agenda y nuestra propia capacidad de actuar. A diferencia de la ley que se aprobó el año pasado y que no entró en vigencia, este nuevo proyecto de ley pone un énfasis mayor en el tema de la corrupción en la cúpula del gobierno de Nicaragua. ¿Cuál es la percepción de los congresistas sobre este tema? Ese es un excelente punto, Carlos. La gran diferencia que yo veo es que ahora el enfoque no está meramente en temas electorales, sobre todo cuando se trata de una elección municipal que en Estados Unidos se sabe que no es tan importante como una elección general. Y consistente con una nueva política, un nuevo enfoque en el Congreso, el NICAC va a tener un fuerte componente destinado a abordar el problema de la corrupción en Nicaragua. Existe una percepción en Washington de que hay mucha corrupción, que hay poca transparencia, que la corrupción está vinculada incluso a la ayuda venezolana que llegó a Nicaragua y que hay que abordarlo a como los norteamericanos han estado abordándolo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador y ahora algunos dicen que en Panamá. ¿Qué alternativas tienen a mano el gobierno de Nicaragua y los empresarios del sector privado que representan su principal aliado para desmontar esta amenaza de la NICA Act? La estrategia del gobierno está clarizando. Ellos piensan usar la OEA y el acuerdo con el Magro como el escudo. La medida, de nuevo, profiláctica para parar en secuálmica acta. Ya estamos claros con lo que está pasando en el Congreso, que eso no ha funcionado, que los congresistas mantienen la posición de que la ayuda de las instituciones financieras internacionales, como el Banco Interamericano, el Banco Mundial y el BID, en gran medida viene del bolsillo del contribuyente norteamericano y que ellos no van a permitir que esos fondos se utilicen, salvo que en Nicaragua haya más transparencia, menos corrupción y más democracia. En cuanto al papel del sector privado en Nicaragua, todo el mundo aquí está claro de que hay un modelo interesante de diálogo entre el sector privado y Nicaragua. Pero eso ya está descontado y está clarísimo en Washington que ese diálogo no está incidiendo en temas de gobernabilidad política, de institucionalidad y de corrupción. O sea que, esencialmente, la pelota está en la cancha del comandante Ortega. Así es, y yo no estoy claro que él percibe lo grave que es esta situación, no solo para Nicaragua, sino que para él y sus familiares y los ejecutivos de su gobierno y sus aliados. Porque si vos ves lo que está pasando en Venezuela, si vos ves lo que está pasando en Guatemala, en El Salvador, Honduras, y posiblemente en el futuro en Panamá, el enfoque va a ser mucho más personal. O sea que aquí no creo yo que esté válido el argumento que la economía nicaragüense va a ser castigada y que los actores políticos nicaragüenses no van a ser afectados. Yo creo que va a haber una formulación que va a tener un enfoque mucho más personal, mucho más apuntando hacia la corrupción. Gracias al doctor Francisco Aguirre, ex canciller de la República, por su información de primera mano desde Washington, la capital norteamericana. Y ahora vamos a analizar las implicaciones económicas que tendría la NICAAC para Nicaragua. El miércoles pasado, cuando aún no se había presentado el proyecto de ley en el Senado, entrevistamos al doctor Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial, COPADES. Y esto fue lo que nos dijo. Se reavivó hace ya unas semanas la amenaza de la ley NICAAC. El gobierno, por lo menos por lo que se apreció ayer, el presidente del Banco Central, dice eso es solamente una amenaza, eso es un asunto de tipo político. Pero por el otro lado se aprecia que hay una gestión más eficiente o más pronta para acelerar desembolsos de préstamos del Banco Mundial, del BID, de los organismos multilaterales. Hay quienes dicen que el problema de la NICAAC tiene que ver no solamente con estos desembolsos, que podrían complicarse en el futuro, sino también con el ruido político que le mete a la imagen del país frente a los inversionistas. Sí, fíjate, el principal daño que podría provocar, o que ya provocó, fíjate que hay que decir que ya provocó, solo el anuncio de que están reintroduciendo esta iniciativa de ley en la Cámara de Representantes provoca incertidumbre inversionista. Aunque aquí no lo hayamos notado. Pero un inversionista en el exterior debe estar meditando, reflexionando, ¿vamos o no vamos a invertir esto en Nicaragua? Miren lo que está ahí en el Congreso. O sea, yo creo que desde un punto de vista de la psicología del inversionista, ya está afectado. Pero ese es el grave conflicto que nos provoca Nicaragua. Fíjate que yo pongo en un segundo plano el daño provocado por no tener acceso a 250 millones o 300 millones anuales con el BID y el Banco Mundial. Eso lo dejamos, pongámoslo en un segundo plano. El impacto se da en este flujo que es el principal flujo para aumentar las reservas internacionales del Banco Central. No hay que olvidar eso. Estamos hablando de un flujo de 1.440 millones de dólares el año pasado y luego le siguen las remesas familiares con unos 1.260 millones. Así que Venezuela era la tercera fuente con 560 millones de dólares. De tal manera que, viendo este tema, la inversión extranjera directa corre un riesgo. Y no olvidemos que el 20% del flujo total de la inversión extranjera directa acumulada desde 1991 hasta 2016 procede de Estados Unidos. Estamos hablando de un elemento en el cual, de manera directa, la política, o en este caso la falta de democracia, el autoritarismo, el desplome institucional, está afectando ya a la economía. Yo diría que, y voy a ser muy franco en mi opinión para el presidente de la República, él es la única persona que puede resolver esto. Porque la solución de este problema no está en Washington, está aquí en Managua, y está en Nicaragua. Y creo que este asunto debe ser resuelto a través de las demandas políticas más sentidas por la población. Por ejemplo, 70% de los votantes no fueron a las urnas electorales en noviembre pasado. Y hay un reclamo de transparencia electoral. Creo que la NICAD no va a esperar tres años a la OEA de cara a unas elecciones municipales en noviembre próximo. Creo que hay también el tema de la institucionalidad, la independencia de los poderes del Estado. Creo que el Estado de Derecho ha sido reclamado y, por supuesto, hay que responder a esto. Y la NICAD metió algo fuerte, una lista de corruptos de los distintos poderes del Estado. Yo imagino que esa lista ya está hecha. Eso no se puede inventar. Y eso va a afectar la confianza jurídica en Nicaragua. Y esto va a debilitar el flujo inversionista en Nicaragua. Podemos decir mucho de que tenemos una gran seguridad personal, una gran seguridad física, pero muy cuestionada la inseguridad jurídica en este caso. Es lo que dice el economista Néstor Avendaño sobre el peligro de la NICA Act y la necesidad de atacar, aquí en Managua, no en Washington, el problema de la corrupción y la falta de democracia en el país.